¿Cómo viste el equipo? Debutaron con éxito ante Dubla High. ¿Qué representó para vos el partido y cómo viste el equipo? No, era bueno, el primer partido de la temporada. La verdad que... Era el primer partido oficial. Al principio arrancó muy bien. Nos dormimos un poquito cuando subimos, pero creo que después hicimos muy bien las cosas y por eso ganamos el partido. ¿Y qué crees que estuvo la clave del triunfo de Vicente Hauer? Creo que la paciencia. Tengo paciencia, hicimos ganar la pelota con el partido. Y bueno, encontramos el espacio, el último gol y bueno, lo fuimos a controlar. ¿Qué representa para vos ser el capitán del equipo siendo tan joven? Mucho. Siempre lo dije. La verdad que es un orgullo. Y bueno, trato de llevarlo. Una mayor responsabilidad. La última. Tiene un semestre con tres competencias por delante. Para vos que saliste de las inferiores ¿Sería muy importante coronarlo con algún título? Ojalá. Es lo que queremos todos. En el torneo pasado terminamos peleando. Y uno siempre quiere mejorarse. Y bueno, si mejorarse se trata de ganar un torneo, bueno, lo vamos a tratar de conseguir. Gracias. 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 Gracias.